Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en las instalaciones del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en donde hace unos minutos las autoridades entregaron un balance sobre un operativo realizado y en donde se capturó a un cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo. En esta operación se capturó a alias Rafa, quien fue cabecilla de esta subestructura, la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo, durante los últimos días, luego de que se capturara alias Pepe. Sobre este resultado habló el Coronel Ciervo Tulio Roa, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Dieron captura al sujeto conocido con el alias de Rafa. Este sujeto habría reemplazado en los últimos días a alias Pepe, que ha sido capturado por la Fuerza Pública el día 5 de mayo. Es decir, al momento se desempeñaba como cabecilla principal de la subestructura Luis Alfonso Echavarría. Este sujeto tiene varias órdenes de captura por diferentes delitos. Participó también en la quema de los vehículos a los comienzos del mes de mayo y es quien sería el responsable de los homicidios selectivos, la extorsión en el sur de Bolívar. El logro de este operativo se ha realizado tras el trabajo articulado de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el Coronel Alexander Sánchez, entregó un balance de lo que ha sido este resultado y también informó que esta estructura del Clan del Golfo se ha afectado contundentemente con 41 capturas. La Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación han propinado importantes golpes a las subestructuras Luis Alfonso Echavarría y Jorge Iván Arboleda Garcés que delinquen en el Magdalena Medio. Digamos que el promedio que llevamos hasta el momento es de 41 integrantes, entre ellos 10 de sus principales cabecillas, sicarios e integrantes de ese componente criminal focalizado. La última operación que se da la estamos desarrollando después de una investigación investigativa y de inteligencia de más de siete meses contra la subestructura Luis Alfonso Echavarría donde se logró la captura de ocho de esas personas, entre ellas cuatro de sus principales cabecillas, destacando alias Rafa, alias El Gordo Paisa, Adago y El Sargento. El comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, también habló de los dos homicidios que se registraron en menos de 24 horas en el municipio de Yondó, Antioquia. Aseguró que estos dos casos son totalmente aislados y que ya están en investigación. Hasta el momento los dos casos son dos hechos completamente aislados, uno de ellos en zona rural que está en investigación, teniendo en cuenta que presentan algunas diferencias en cuanto a lo que se ha logrado recibir hasta el momento entre habitantes del sector y otro segundo homicidio que se presenta ya en zona urbana, en una residencia, en un sector en construcción, que también personal de policía judicial. Hoy se realizó un consejo de seguridad precisamente en el que se han establecido unos montos de recompensa de hasta cinco millones para quien suministre cualquier tipo de información que nos permita lograr la identificación para realizar el proceso judicial que permita la captura de estas personas. Las autoridades aseguraron que continuarán trabajando en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio para dar resultados contundentes contra estas estructuras criminales que ponen en riesgo la seguridad de la población. Esto es todo por el momento desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.